El técnico Reinaldo Rueda iniciará este sábado la concentración en Sao Paulo, Brasil con la Selección Colombia de Mayores. Desde el 17 de noviembre de 2020, James Rodríguez no estaba en la Selección Colombia de Mayores, esta vez convocado por el vallecaucano Reinaldo Rueda para jugar ante Brasil y Paraguay. La nómina con los arqueros David Ospina, Andrés Mosquera, Novedad y Camilo Vargas, defensores Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica, Oscar Murillo, William Tecillo, Jairo Moreno, Jeimar Gómez, Novedad de la MLS y Gerson Candelo. Mediocampistas Gustavo Cueyder, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, Sebastián Gómez del Atlético Nacional, otra novedad, Víctor Cantillo y Wilmar Barrios. Delanteros Diego Baloyes, Novedad de Talleres de Córdoba, Cristian Arango, también Novedad, Dubán Zapata, Falcao García, Luis Díaz, Luis Fernando Muriel, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré y Roger Martínez.